En Perfecta Química, Mariana Cehuane y Julio Camejo lanzaron su nueva propuesta musical de Rodillas Tepido, la cual presentaron en Puerto Peñasco, Sonora, punto clave para la promoción en la zona noroeste este fin de semana. Durante su paso por la alfombra roja, tanto Cehuane como Camejo deslumbraron captando las miradas de los presentes reunidos en las Palomas Resort. La pareja se dio el tiempo para posar para los medios de comunicación. Minutos después, Mariana y Julio compartieron la forma como se fue cocinando el videoclip de Rodillas Tepido, que fue grabado en escenarios de Veracruz y que a unos meses de su lanzamiento ya tiene miles de seguidores por internet. El videoclip de la canción original de Pepe Sosa y dirigido por Ernesto Fundara fue pensado por Mariana y Julio en manera que podían grabar un video y subirlo a plataformas de internet y promover un tema que los apasionara. Él llegó un día, estábamos haciendo hasta el fin del mundo, la novela pasada, estábamos ahí trabajando juntos y me dijo mami, tienes que escuchar esto, y si te gusta lo vamos a hacer. Y la verdad es que primero me puso la paqueta de la canción, me gustó mucho, pero cuando la grabamos hubo una magia increíble y así fue sucesivamente, grabamos la canción y Julio dijo tenemos que hacer un video mami que va a dar la pena, gracias a él conocí a este personaje maravilloso que es un gran talento, un gran amigo, que es Ernesto Fundara, y ahí se dio todo eso. La explosividad y encanto de Julio hizo juego con la sensualidad de Mariana en el video. El actor dijo sentirse contento con los resultados. ¿Cómo me siento? Me siento espectacular, me siento bien, me siento feliz, me siento seguro. ¿Qué mejor poder imaginar algo, soñar o llegar otro día a tomar la decisión de hacerlo? Porque me siento un sueño y me he hecho esta decisión, el llevarlo a cabo. Estoy feliz porque el éxito le pertenece a quien sepa trabajar en un modelo. Los artistas celebraron junto a los medios de comunicación la presentación del videoclip, mismo que fue estrenado en Distrito Federal en el mes de junio. Este día, Mariana y Julio interpretaron el tema junto a un grupo de rock que se adaptó al género para interpretarla. Este día, Mariana y Julio, que es un señor que me he hecho este país. Tendrás voces de infierno, canto con hombres y vencieron entero El salto de oro, le estarás entregando tus besos No puedo ni pensar Hoy me siento de un mal presentimiento No me siento de un mal sentimiento No me siento de un mal pasado, por ver, por ver Los días cumbí, sepizón porque no estás mucho a mí No estoy al atascendida, por el ónimo me olvidé Estuve siendo un mal hecho, siento que no estoy perdiendo No, 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 no Hoy me siento de un malestar, no me voy a terminar sin salida No me siento un mal sentimiento Hoy me siento de un mal pasado, no me voy a morir Que me despido, que veo en el cielo, que me haces sonrido, que no me he olvidado, que te extrañan mis manos, que te voy a olvidar, que no me os vete a besar. Que me despido, desviento granos, que no me llevo en el cielo, que me llevo el Como es short, que no me he olvidado, que no me he olvidado. si tu te vas y el regreso es tu conmigo Al final bailaron y se tomaron fotos con la mayoría de los asistentes. Gracias por ver el video.